Divino Hace divino junto al Ranks Con baby Ranks Para mi dulce Dulce Desde el momento que te conocí Mi vida cambió Y con un beso me llevaste hasta el cielo Y tu mirada hace que se agite mi corazón Es tu belleza que me quema por dentro Tu mirada me seduce a mi Y estoy sintiendo sentimientos hacia ti Yo quiero que recibas y sientas al fin Amor verdadero como el que queda en mi Es que me agrada y lo graso en mi Desesperación de seguir por ti Porque tu cuerpo ya esta cerca al fin Y me seduce a bailarme sexy Uh oh oh Viste el momento que te conocí Mi vida cambió Y con un beso me llevaste hasta el cielo Y tu mirada hace que se agite mi corazón Es tu belleza que me quema por dentro Todas las semanas eres tu mi bombón Y en la discoteca reacción baila son mi son Desde tu presencia ya no tengo presión No tengo discusiones y ninguna decepciones Así que yo baila con ninguna compasión Valorame que me la hace y siento atención Amor ya no sigas en esas emociones Y por eso alcanzaste mi corazón Uh oh oh Mi inspiración Así lo ves Esto es tu cocheón Como lo ves Es mi emoción Si tú eres mi amor Mi luz de corazón Mi luz de corazón Mi luz de bombón Desde el momento que te conocí Mi vida cambió Y con un beso me llevaste hasta el cielo Y tu mirada hace que se agite mi corazón Y tu mirada hace que se agite mi corazón Es tu belleza que me quema por dentro Cuando se quiere Nadie nada no puede detener Tu agonizaba y tu cambiaste mi suerte Mis esperanzas morían junto a ese querer Fue desde entonces que mi alma te entregue